Es difícil aceptar que lo nuestro ya se acabó Que ya todo terminó Y aunque a mí me duele el corazón Solo me toca decir adiós Es difícil aceptar que lo nuestro ya se acabó Que ya todo terminó Y aunque a mí me duele el corazón Solo me toca decir adiós Y ay, como me duele no tenerte aquí conmigo Aquí conmigo Y ay, como me duele no tenerte aquí conmigo Aquí conmigo Lo llamé y no lo entiendo Porque me estabas mintiendo Se te fue el sentimiento También todos los recuerdos, baby Porque me hieres así Que me quiero morir Si tú no estás aquí A veces entregamos nuestro corazón Aquí conmigo Aquí conmigo Al lado de un infeliz Yo no te buscaré Aunque me moriré Aunque me moriré Tenerte aquí conmigo Aquí conmigo Aquí conmigo Aquí conmigo